Al dar a conocer la conformación del Comité de Evaluación de Daños, el Secretario de Gobierno asegura que ya podrán fluir los recursos para reparar los daños causados por los meteoros. En un periodo de 10 días, recabar ahora sí toda la información técnicamente sustentada a través de las dependencias federales y estatales para que puedan fluir los recursos y reparar los daños, tanto en la infraestructura carretera como en las viviendas de los damnificados y en los daños al sector agropecuario. También tiene por objeto el día de hoy este comité, será un tema, el que las dependencias puedan pedir anticipos para aplicarlos en situaciones de urgencia, anticipos de fondos del fondo de desastres. Entonces hoy se instalará este comité. Resalto que ya son 10 los municipios declarados por el Fonden en situación emergente, los otros son atendidos por el gobierno estatal. Ya la Secretaría de Gobernación aceptó la solicitud de declaración de emergencia por efectos fluviales en el caso de San Lucas. Entonces se integrará San Lucas a los nueve municipios que ya fueron declarados. Las contingencias que ahí se han generado, así se ha estado haciendo en el caso de Apatzingán, de Cualcomán, de La Huacana, de otros municipios que muy recientemente han sufrido daños como Parácuaro, Citácuaro y en el caso de Morelia, que el día de hoy amanecieron más de siete colonias con problemas de inundación. Los mayores daños se han registrado en Huétamo y San Lucas, por lo que las autoridades sanitarias vigilan que no surjan problemas de epidemias. Sí, ahí se sufrió en espacios educativos, en clínicas, particularmente del IMSS, en afectaciones a las viviendas de los damnificados y en los cultivos que la mayor parte son de autoconsumo y que por lo tanto esos habitantes de esa región pues van a necesitar de un mayor apoyo del Estado para poder tener lo elemental para subsistir en los próximos meses, atendiendo particularmente y evitando que no surjan problemas de epidemias, que en este caso es lo más riesgoso. Pero hay una campaña intensa de limpieza, de desinfección, de atención a los habitantes. Gracias a la declaratoria del Fonden ya se otorga mayor apoyo en las zonas afectadas. Hoy en la madrugada a Protección Civil llegaron más de 10 mil cobertores, más de 10 mil cobijas y estarán llegando en las próximas horas, despensas, agua potable, kits de limpieza, colchonetas, ya son recursos del Fonden. Entonces llegarán a Protección Civil y de inmediato se reembarcarán hacia los municipios afectados. Diez municipios han sido declarados en situación de emergencia por el Fonden. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres. Gracias por ver el video.